Buenos días. Buenos días. ¿En qué mensajes te gustaría aparecer? En todos los que hablas de deberes clásicos. ¿Para qué te podemos utilizar? Para fotos graciosas de animales con las fotos. ¿Qué pueden pensar al ponerte en un mensaje? Pues pueden pensar que los estás insultando o algo así. ¿La gente puede malentender tus mensajes? Sí. Esto ha sido todo. Muchas gracias.